La Biblia Entonces el origen no puede estar en la Biblia Escúchame No había Biblia Pero una pregunta Una pregunta Los egipcios son antes de Caín y Abel No puede haber No puede haber Según el relato de la Biblia No puede haber generación antes de Caín y Abel Entonces lo que dice la Biblia En el capítulo 4 de Génesis Es que Caín y Abel Se presentaron ante su padre Se presentaron ante su padre Y Caín le ofreció la ofrenda de lo que hacía ¿Qué era lo que hacía Caín? Cultivaba la tierra Era agricultor ¿Y qué hacía Abel? Criaba ganado Pero que no puede haber dado No puede haber dado El origen de la esclavitud Yo no dije que es el origen de la esclavitud Yo dije Que el agricultor Fue rechazado por Dios Y el ganadero Que no se llamaba ganadero Sino criador de animales Fue aceptado por Dios No, para allá estás equivocado Déjame decirlo Yo no, viejo Pero primero déjame leerlo Porque usted no me va a decir que estoy equivocado Lea lo que yo te voy a explicar Porque tú lees la Biblia de tu lado María Elena Atención Porque me quieren caer No, lo que pasa es que Atención Atención Espérate Yo lo voy a leer Lo voy a leer literal No voy a interpretar Todavía no existía ni Dios Espérate Porque todavía existían las religiones animistas No, no, espérate No existía ni Dios No, pero es que este relato que recoge y organiza Todas las tradiciones Porque yo, con mucho respeto a Eury A todos los que creo Yo no creo en la Biblia Yo no puedo creer eso Porque eso no se sostiene No es lógico No es razonable No, pero yo no estoy diciendo Que la Biblia Yo no estoy diciendo que la Biblia no exista Ni que sea el libro más influyente del planeta Yo estoy diciendo que no está construido Sobre base lógica Pero esa interpretación que tú das No es la correcta Es que yo no le he dado Tú estás diciendo Que Dios rechazó a uno porque era agricultor Sí Ahora, vamos a ver lo que dice aquí Pero yo te voy a explicar Léelo para que tú vayas Mira, dice aquí Dice aquí Génesis capítulo 4 Conoció a Adán a su mujer Eva La cual concibió y dio luz a Caín Y dijo Por voluntad de Dios He adquirido varón Por voluntad de Dios he adquirido varón Después dio a luz a su hermano Abel menor Y Abel fue pastor Escuchen Escucha Julio Y Abel fue pastor de oveja Criaba animales Criaba animales Pastores de ovejas Y Caín Su hermano El hermano mayor Fue Labrador de tierra Era agricultor Labrador de la tierra Y aconteció Que Caín Trajo del fruto de la tierra Una ofrenda A su padre Jehová Y Abel también Trajo Un primigénito De sus ovejas De lo más Gordo Que de ellas tenía O sea Abel cogió El 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 Corderito más gordo El becerro más gordo Y se lo llevó a Dios Y miró Jehová con agrado La ofrenda de Abel Pero no miró con agrado A Caín Y a su ofrenda Y se ensañó Caín Y decayó su semblante Entonces Jehová dijo a Caín ¿Por qué te has enfadado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres No serías enaltecido Y si lo hicieres mal El pecado está a la puerta Y a ti será su deseo Y tú te enseñarás Enseñorearás sobre él Y dijo Caín a su hermano Abel Salgamos al campo Y aconteció Que estando ellos en el campo Caín se levantó Contra su hermano Abel Y lo mató ¿Por qué Caín mata a Abel? Porque Dios prefirió La carne Y no la fruta Es al revés Oye lo que pasó Pero espérate que es al revés ¿Cómo él va a arreglar? No, no, no Sencillo Esa es tu interpretación ¿Cuál es la interpretación? No, yo no interpreté nada Yo lo leí Literal Lo que dice ahí que es Los dos le llevaron la ofrenda Dios Porque lo que pasa es que la Biblia Si tú la sacas de contexto No le entiendes Entonces Dios mira los corazones De cada quien No, Dios miró la carne No, no, no Dios dijo Este me dio lo fundamental Este me dio con gusto Trajo No, no, ahí no dice eso No, no, ahí no dice eso Eso es lo que dice O sea, ¿qué hizo Abel? ¿Qué hizo Abel? Abel llevó Lo que él entendía Que era mejor para Dios ¿Qué hizo Caín? Caín fue incluso Oye Para el fin de mi análisis Eso no tiene No, 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 no Tú no le quieres decir No, no, no Lo que pasa es que para tu análisis Tú pones lo que te conviene Pero para la verdad De todas maneras Esa es más bien Una enseñanza No de la teórica Eso no es un relato histórico No, pero yo no estoy diciendo Que sea un relato histórico Por eso dije que es una referencia ¿De qué es una referencia? No, de las primeras clases sociales De la humanidad Esa es la primera No, es que yo no estoy hablando De eso, Julio Porque como tú sabes En esa época todavía Por ejemplo Si estamos hablando De los primeros seres humanos No existía en la mente Del hombre Dios Sino que existían Sí, pero es que esto No tiene que ver con No, pero ya no es la Biblia con Dios No existían las creencias animistas Es decir, la gente La gente creía En que el palo En que la piedra En que el toro En que el sol En que la luna Eran animistas Las religiones Todavía el concepto de Dios No estaba en la mente Es que para mí Lo que yo buscaba Como tú Que tú dijiste en tu comentario Que tú no has encontrado El origen de la esclavitud Es que no lo he encontrado ¿Qué hice yo? No lo he encontrado En el 2014 Esa pregunta que tú la hiciste Esa pregunta que tú estás haciendo Yo me la hice Y no es la Biblia No, es que yo no digo Es que yo no digo Que sea la Biblia Yo encontré la referencia En la Biblia Porque no había Quien relatara nada Pero la referencia Ahora, ¿dónde yo encuentro? Pero no es que la Biblia Pero no es que la Biblia Origina la esclavitud Pero después viene la sociología Y te dice Ah, es otra cosa La Biblia no ¿Por qué a los que ¿Por qué a los que crían animales Le llaman ganaderos? ¿Por qué? ¿Por qué a los que crían ganados Le llaman ganaderos? Porque ganaron el proceso Por el factor de la movilidad Sí Incluso el concepto de capitalismo Escuchen bien Escuchen bien esto El concepto de capitalismo Viene de cápita Viene de cabeza de ganado Es de ahí que viene El concepto de capitalismo De cápita De cabeza ¿De qué? De ganado Ganaderos Capital Cápita Tiene que estar ligado también Al tipo de alimentos Que consumían los animales Entonces Al final Los que cultivaban la tierra Los agricultores Por el clima Terminaron afectados Y los que cultivaban animales Los que criaban animales Podían mover su ganado El factor movilidad Es lo que le da La ganancia de causa Y como los agricultores Terminaban con hambre Porque ya eran sedentarios Ya no eran nómadas Entonces pasaban a depender De los que tenían carne De los que tenían leche Entonces Terminaron trabajando Para ello Y ahí nace El modo esclavista Que es el segundo Modo de producción Perdón El primero Después de la agricultura Porque la esclavitud Es una Es una derivación De la revolución agrícola Es una derivación De la revolución agrícola Porque antes Había un modo De subsistencia Que no necesitaba Que el hombre Alterara la tierra Porque la tierra Había pocos seres humanos Y tú comías Y te ibas No había sedentarismo Todavía Es cuando el ser humano Se asienta Que se produce El fenómeno De la escasez Y de ahí La producción Y de ahí Los principios Del capitalismo Eso es lo que yo encontré En la investigación Del liderazgo responsable Ese es el origen Posible De la esclavitud Es ese Está ahí Y entonces ¿Qué hace la Biblia? Organiza Esa relación Ese principio De clase En un relato Que está En Génesis 4 Y por eso Yo Lo cojo de ahí Y lo incorporo En el tema Del liderazgo responsable Bueno Dicho esto Eso es por la decisión Historia Que se tomó Que yo estoy de acuerdo Con esa decisión Si se garantizan Los accesos Si todo el mundo Como dice la constitución De Estados Unidos Y la de aquí Tiene los mismos derechos Frente a la ley No hay que hacer Discriminación positiva Yo estoy de acuerdo En principio Con esa sentencia Entonces No hay que hacer No hay que hacer